Mi nombre es Martín Tibabuzzo, soy diseñador gráfico y durante los últimos ocho años estuve trabajando en Paradidas en Alemania, después un tiempo, un año desde acá y me dedico a hacer camisetas de fútbol. Fue como un poco de pasión de chico, a mí siempre me gustó el fútbol, era ir a la cancha, no fui jugador fútbol profesional porque no me daba la habilidad, pero siempre me gustó el fútbol y si no me equivoco creo que las primeras camisetas las empecé a dibujar cuando estaba en la secundaria porque me gustaban. Arranqué estudiando diseño gráfico, hice un año de diseño en inventaria pero no me fue bien, no pude terminarlo y en realidad fueron varias coincidencias que me fueron llevando a terminar siendo como diseñador de camisetas. Diseñé como bastante, en selecciones, bueno la de Argentina, trabajé mucho con Rusia, con Colombia, con Paraguay, Japón y después de clubes hice Chelsea, Milan, River, que es mi club, aparte es un orgullo, hice Juventus, Flamengo, Marsella, Lyon, varios equipos. El proceso de una camiseta de fútbol es por ahí mucho más complicado de lo que uno cree, para empezar el proceso dura entre 18 y 24 meses, casi dos años entre que uno empieza a diseñar la camiseta y en el que la camiseta sale a la cancha. A la camiseta del último mundial fue una que, bueno, generalmente para los mundiales se les presta bastante atención a la historia que uno quiere comunicar y así como en el mundial del 2010 nos habíamos basado en camisetas antiguas, que eran las de 1936 como por el último campeonato, esta vez lo quisimos hacer como algo que no tuviera nada que ver con el fútbol, y como por primera vez se iba a jugar un mundial en Latinoamérica, quisimos, bueno, tomar algo que tuviera que ver con lo que era Sudamérica, Latinoamérica, América en sí, y bueno, la idea era ver cómo nos veíamos los argentinos y tomar referentes, cosas buenas o cosas fuertes de los argentinos, y una de esas cosas que por ahí en el resto del mundo nosotros se nos sigue viendo como los rebeldes o revolucionarios, o sea, tenemos a Maradona que es como un jugador rebelde, tenemos al Che Guevara, hay como un montón de cosas que en el exterior se ven y quizás tomamos el hecho de la independencia argentina, que quizás la independencia de América nació un poco acá en Argentina y hubo dos próceres muy importantes para lo que hoy es Argentina, y bueno, fueron Belgrano y San Martín, y si tomamos a Belgrano fue el creador de la bandera, la bandera celeste y blanca y fácilmente vinculable a la camiseta titular, y San Martín, bueno, el uniforme de San Martín en los granaderos era azul con dorado, y eso fue fácilmente vinculable a la camiseta suplente. Terminamos yendo al museo, al regimiento de los granaderos a caballo, fuimos como una carta de color como para ver los colores que nosotros teníamos más similares al uniforme de San Martín, y bueno, los colores de la camiseta estaban basados en eso, el escudo dorado era inspirado en la hebilla de los granaderos a caballo, que era todo en dorado, con algo en relieve, entonces por eso el escudo es todo en dorado. Bueno, con Leonel nos encontramos varias veces para diferentes camisetas o botines también, y para esa camiseta en realidad lo que él quería era, básicamente nos dio idea de lo que es el ajuste de la camiseta al cuerpo, o sea, si más pegada o menos pegada, el Scott en B, también nos juntamos con otros jugadores y todos nos pedían Scott en B porque les resultaba como mucho más cómodo, justo para el mundial 2014 una de las grandes innovaciones que presentó Adidas fue lo que es el peso de la camiseta, que se bajó a un promedio de 100 gramos por camiseta, entonces también como les consultamos bastante a eso, a ver si a ellos les hacía sentir cómodo, les parecía como que la camiseta no sentía y realmente cuando ellos la tocaban, o sea, creo que la misma reacción que teníamos todos cuando veíamos esa camiseta, cuando la teníamos en la mano era como parecía que realmente no existía, como que no pesaba, era algo tan liviano que parecía como algo del espacio y eso como que a todos les gustó bastante, el tema del peso de la camiseta.